¡Uff! Menos mal que he llegado. Bueno, vamos a robarle el corazoncito. Soy un robacorazones. Bueno. ¿Esto en el Olimpo lo hizo también o es cosa mía? A ver. Abre el pecho. A ver, espérate, que con una no puedo. ¡Abro pecho! ¡Abro pecho! Vale, ahora sí. ¡Saco corazón! ¡Saco! ¡Coño que no salgo! Venga tío, tira un poco más fuerte. ¡Ahí! ¡Saco corazón! Ya no eres blanco, ahora eres rojo. Vuelves a estar en tu estado natural. ¿Eh? ¿Pero no es estado natural acaso o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tengo el corazón? No necesito nada más. Es todo. Pero mejor no te demores, ¿eh? ¡Cratos! ¿Zeus? 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 Mi padre, ¿tu padre era Zeus? Eso lo explica todo. Perdona. ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí. ¿Entendido? Me va a enfrentar a Zeus otra vez. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. ¿Eto qué? ¡Shh! 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 ¡Yo no debería estar aquí! ¡Shh! ¡Hace frío! ¡Date prisa! ¡Dame tus espadas! ¿Por qué? ¡Ya te dije que te iba a ayudar! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Shh! ¿Y si no he llegado a venir aquí, qué? ¡Tengo el equipo en Midgard! ¡Ahora vuelvo! ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? ¡Mira! ¡Ya están listas para los vientos de Hel! ¡Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas! Vientos de Hel. Los vientos de Hel son muy inestables. Y solo pueden contener 10 segundos antes de volver a la última trampa de viento. ¡Ahora apunta a esa trampa de viento con las espadas! ¡Es esa bolita que cuelga en medio de la puerta! ¿La ves? ¡Tienes que soltarla! ¡Ah! ¡Vale! Espérate. ¡Oh! Vientos de Hel cada vez que quieras. ¡De nada! ¡Yo me marcho! ¡Aquí hace tanto frío como para congelar un par de huevos de paloma! ¡A veces me pregunto si algún accidente le afectó al centro! ¡Llevamos fuera mucho tiempo! ¡Hola, almas en plena! ¡Ya os he abierto la puerta ahora! ¡Ah, no! ¡Se ha cerrado! ¿Puedes atravesar la puerta ahora? ¡Sí! Bueno... No entiendo por qué antes, ¿no? ¡Pasad! 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 ¡Exacto! ¡Era! ¡Ahí te doy toda la razón! ¡Me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio! ¡Vale! Eso quiere decir que por acá tienes que esperar algo! ¡Ahí ya está! ¡Abierto! ¡Ahora sí! Almas en pena! Entrad Se puede decir que Este va rotando Otro infierno Aunque no se le pueda llamar infierno Pero Se nota poco, eh Adiós Ah, vale Sí, porque ese es fuerte No sé si te acordarás De la última vez que me enfrenté a uno de esos Chame, que me calma, eh Ven para acá Gracias Es un pulpo Es un pulpo Poh, adiós Almas en pena Que yo cruzo corriendo Adiós Corre, perra Vale, menos mal Que me he curado justo Ven para acá Ay, que no he llegado Me gusta matar Pulpos Lo has conseguido Volvamos ya con tu hijo De hecho Este me ha dado No lo he escuchado Tranquilo Los críos son fuertes Yo cuando era un crío Me corté la cabeza de cuajo Y mírame aquí Como un roble Creo que la Anatomía de los enanos No es igual Que la de los humanos Enanos Humanos Termina igual Pero no es lo mismo No debemos demorarnos Hermano Volvamos ya a Midgar Con ese corazón Mid Ah, vale Menos mal Midgar Es impulsarle Al triángulo Solo Era tu padre Por fin Voy colgando De la cintura Del sanguinario Fantasma De Esparta No me llames Eso No me malinterpretes Hermano Por lo que dicen En Panteón Se lo merecía Pero es difícil De asimilar Sabía que odiabas A los dioses Pero no puedes vivir Sin ellos ¿Verdad? No vayas a decirle Nada al chico No debe enterarse Pamplinas Hermano Con todos mis respetos Tiene que saberlo Él no estará completo Sin la verdad Mira Lo entiendes Por una vez Estoy con la cabeza Todos los dioses A todos Y resulta que eso Te incluye a ti Si Y también incluye A tu hijo No lo ves Él lo nota No puede evitar Ser lo que es Ni siquiera puede Intentarlo Porque tú No se lo has dicho Todo está conectado Tú No le dirás nada Muy bien Como le intentes Posiblemente Te atrabiese la cabeza Así que cuidado De hecho El hijo es un semidios Porque si yo al matar Al dios de la guerra Me convertí yo En el dios de la guerra Y la mujer ¿Eh? ¿Qué? Diosa ¿Qué pasa? La madre no era No, pero me has dicho Que Para matar Que como tal Eres el dios de la guerra Porque mataste a Atenea Porque Atenea Sabes a la guerra Bueno, si yo El que maté Es el del Bueno, maté a todos Maté a todos Pero a ver Vamos a hacer cronología ¿Vale? Pero Depende como quieras ver Atenea Y en que tiempo Hice esto Porque Atenea No era Diosa En el principio De la guerra Era diosa De la sabiduría Claro Es que ahí es donde Pero luego también Es el de la Es la diosa de la guerra Pero Aquí es Ares ¿Eh? Aquí es Ares Ares es el dios de la guerra En el Olimpo Aquí tienes la prueba Por hablar No se debe Confundir Con el del Inframundo De la mitología Griega Hades Me gusta Tener la razón Y a ella No le gusta A ella No le gusta Pero a mí me gusta ¿Por qué está cerrado? ¿Por eso cogí unas ráfagas De los vientos de Hel E hice que fueran En los dos sentidos? Ahora puedes usarlo Para ir y para volver Si no lo he roto Así podemos llegar a Freya Gran idea hermano Puede que tenga Imperfecciones Pero lo conseguirás Adelante hermano Pero ves como Como era Ares Claro Ya decía yo Cuando me dijisteis eso ¿Sabes? En plan Le has quitado el puesto Y me quedé en plan Hombre Técnicamente le he quitado El puesto a todos Así que tienes razón Ahora mismo soy El dios de dioses Del Olimpo No porque parece Que Zeus sigue vivo Mira como Zeus Siga vivo Me cago en la puta O sea Después de la tremenda Paliza que le di Y encima literal Porque me se ve Que flipas Después de ¿Cuántas horas Estuve ahí? O sea Es que fue La hostia Porque era en plan Lo Lo intenté una vez No Lo intenté dos veces No Tres veces No Cuatro veces No Cinco veces No Seis veces No Siete Ocho Nueve Diez Me salió hasta El aviso De bajar Dificultad Que no lo hice Estuvo a punto Pero no lo hice Cuando lo conseguí Me se ve Que flipas ¿Sabes? Fue en plan Te va a matar Que no vas a querer No vas a querer Follar Nunca más No te va a reconocer Ni tu Choque ese Ni tu tropeciendo Mil millones de hijos Que seguramente tendrás Bueno Me ha salido bien Rentable la puerta He salido Enfrente de la puerta El corazón ¿Lo tienes? Sí Con el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre Pero aún así Debe conocer la verdad Para curarse Sí No es tan sencillo Incorpóralo Te he dicho Te he dicho Que también Tengo un hijo Hace Siglos Que no lo he visto Cuando nació Las runas Predijeron una muerte El bebé El bebé que tenía Era tan Pequeño Indefenso Sabía que haría lo que Fuera por protegerlo Cualquier sacrificio Pero todo lo que hice Lo hice por mí Antepuse mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba Y no pude ver su resentimiento Hasta que fue tarde Lo pillas Kratos Es un tipo de indirecta Esto Ah bueno Lo he dicho directamente No La verdad es que no Es una maldición El niño está maldito No te vayas en mí No me iré Estoy mejor Ya lo veo Está bien como para viajar Por ahora No volverá a ocurrir Lo prometo Más vale que sea cierto Me lleva aquí Ahora mismo Abrazarle Tienen que ser dolorosos Ah Me he montado la lengua Ah pues no No tan doloroso Vale Es que dentro del lore Se supone que las cestas Cuando estaba maldito Por Ares Las cestas están ardiendo Por eso las marcas Gracias Sabes porque literalmente Se le fundían en la piel Deberías quedarte Y reposar Ya os he hecho bastante Mi puerta está siempre abierta Para ti No me lo he llegado a veces Eso es Vanaheim ¿Verdad? Sí ¿Cómo lo has sabido? Porque la ventana Se parece al cristal Del Bifrost Y sé que eso No es lo que hay Al otro lado del muro Y ¿Por qué te entristece? Aunque joven Eres sabio Sí La ventana da una casa Que dejé hace tiempo Pero solo es una imagen Lo que te sucedió En Alfheim No puedes salir De Midgard ¿Verdad? Un regalo De mi querido esposo Al separarnos ¿Por qué se retiene Odín En Midgard? Sería capaz De hacerlo Por pura crueldad Pero fue por miedo Como en todas sus decisiones precipitadas Coño Me recuerda a Zeus En ese sentido La mayor amenaza Para los Aesir Hasta que nuestro matrimonio Selló la paz Muchos Vanir Creen que los traicione El fruto de mi sacrificio Es ser odiada Por los míos Atrapándome aquí Me impiden Mendar las cosas Vale Tengo que ir por la ventana Una pregunta ¿Por qué vives debajo De una tortuga? Fue mi primer amigo En Midgard Me ofreció cobijo Y a cambio Yo le ofrezco protección Frente a los males Que pueda haber en el bosque Una tortuga gigante Un jabalí dorado Tienes unos amigos La mar de interesantes La verdad es que sí Bueno Ya tengo otra vez A mi hijo Era lo que te dijo En fin Cuando Modi nos interrumpió De forma tan grosera Íbamos a explorar La cámara de Tyr Sí Para buscar La runa negra Checo ¿Sabes ir desde aquí? No lo sé Sí lo sabes Necesitamos una barca No sé Nos hace falta una barca Muy bien Buah Ahora al tío este Le voy a hacer un daño Que flipas ¿No? Porque tengo Ataque de fuegos Y el El tío es como ¿No? No sé El tío se supone como humano Bueno humano ¿Tú me entiendes Cuando digo humano? Humanoide Te sueño ¿Dónde vas? Está cansado Está dementado ¿Ves eso? No La barca está en la orilla Orilla ¿Alguien llamó a la serpiente? ¿Es verdad? ¿Está aquí? ¿Qué mierda está aquí? Yo tiraré ¿Estás callado? No estás mejor Supongo Sé que me oíste hablar con Freya Crees que lo entiendes Pero no es así ¿No dices nada? Estoy maldito Me crees débil Porque no soy como tú Sé que no soy como tú Querías Pero Después de esto pensaba Que todo sería distinto Hay cosas que no sabes Chico No Pero por lo menos Sé la verdad La verdad La verdad Soy un dios ¿Qué es algo de decir? Estoy lejos de aquí Cuando llegué a este lugar Decidí vivir como un hombre Pero la verdad es Que yo nací Dios Y tú también Era la verdad Potomac Chico No dices nada ¿Yo? ¿Puedo Convertirme en animal? ¿Convertirte en Un animal? No No creo Que puedas hacer eso Soy un dios ¿Mi madre También era diosa? No Era mortal Pero conocía mi naturaleza Soy un dios Semi ¿Por qué no me lo habías dicho? Miedo Esperaba ahorrártelo Ser un dios Puede significar Una vida de angustia Y tragedia Esa es la maldición ¿Te he hecho? ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? ¿No me... Siento un dios No conozco El alcance De tu dignidad Pero Con el tiempo Lo sabremos A lo mejor Falta más juego De lo que pensaba La verdad No me convertiré En lobo ¿Verdad? Puedes intentar Sorprenderme Sorprenderme ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú Eso no es raro Cada dios es especial ¿Entonces Yo podría tener otras facultades Y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval Tu capacidad para las lenguas Es extraordinaria En alguien tan joven Solo el tiempo dirá De qué más serás capaz Así que tú ya lo sabías Sí, chaval Porque conozco incluso Demasiados dioses Creo que yo también Y no te suenan los griegos ¿Quién más sabía Que yo era un dios? Freya seguro ¿Brok y Sindri? No necesitan saberlo ¿Valdur? ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Valdur Fue el día del funeral de tu madre Esa es la verdad Oye No tenemos por qué volver directos A la cámara de Tyr ¿Verdad? Somos dioses Podemos hacer lo que queramos ¿No? ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré Vamos a probar otra vez Sin interrupciones ¿Qué? ¿No le ha dicho Que ha matado a todos los dioses? ¿O si se lo ha dicho? No, no Ha dicho que es un dios No ha dicho ni siquiera Qué tipo de dios Ni lo que ha hecho ¿Por qué te crees Que he dicho Cuando ha dicho Me sé muchos tipos de dioses Y he dicho yo ¿Y los griegos? Allá vamos otra vez Es verdad Chao ¿Pero acaso estoy diciendo yo eso? No Pero con esto quiero Que si preguntan por Freya No Ha dicho Freya sabe muchos dioses Entonces Atreus ha dicho Y yo Vale Vale El niño no me ha preguntado por las espadas Me siento defraudado No tengo yo muy claro qué mierda tengo que hacer, ¿eh? ¿Es esa la respuesta? Dice tierra Se alimenta de muerte, crea vida Vamos ¡Gyord! Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal por matar elfos Bueno, no sé si la lección es esa No tienes nada que lamentar Los elfos nos metieron en sus asuntos No, ahora lo entiendo Se metieron en nuestras tareas de dioses Y nos arrastraron a sus pequeños problemas A ver, vamos a dejarlo así Es decir, que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte Quizá te estés sintiendo demasiado bien Pero eres una gran responsabilidad Puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás Como Tyr Era muy querido, ¿verdad? Sí Era un dios de la guerra Luchó por la paz Tenía fama de ser heroico y justo Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas Ando como crata Así que hay dioses buenos De vez en cuando sí, se sabe qué ha sucedido Aquí se mencionan lugares que yo desconocía Parece que a Tyr le gustaba viajar Tyr creía que la mente y no el poder... ¡Ayúdios! ¡Ayúdios! Gracias.